Porque 100 días ya perdidos, no hay tiempo más que perder, hay que echarnos a trabajar y solo juntos para sumar esfuerzo. Con estas palabras, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, Carlos Burgos Montenegro, resumía lo que ha sido la gestión del alcalde de Chiclayo, Juan González Guarrobas, y posiblemente recibe el tema del alquiler de las compactadoras para recoger los residuos sólidos de la ciudad. Yo creo que el alcalde está cometiendo un grave error ahí, porque en realidad en estos 100 días el equipo, digamos, de recojo de la basura, si no está en condiciones, él ha tenido que tener una contingencia para que en el plazo inmediato repararla. Caso contrario, no llevarnos a pensar, a decir, a generar un problema social, ¿cuál es? Dicen, voy a tercerizar el servicio, cuando eso nos genera un problema, y cuando nosotros no queremos, porque los problemas nos generan retroceso. Hay varios puntos que según Burgos, no se han tocado aún en esta gestión edil. El alcalde hay que ayudarlo a solucionar el problema ambulatorio, el cabo vehicular, generar los segundos, terceros anillos viales, las vías de circunvalación, acá además, fíjate, la colectora, o sea, tenemos cosas tan pequeñas por desarrollar que solamente de manera articulada, con las instituciones, con la sociedad civil, particularmente con la fuerza empresarial, lo vamos a ver en el plazo inmediato. Para el representante del empresariado, parte de la solución es convocar a la sociedad civil. Nosotros queremos avanzar, y para eso, por eso les digo, hay que trabajar con la sociedad civil. Hay entendidos en el Colegio de Ingenieros, qué mejor que la fuerza empresarial que aglutina a la Cámara de Comercio, puede ayudarlo a solucionar de una manera consensuada este problema.